¿Qué es la jura de senadores y senadoras? No hay cuestiones de nombres propios, creo que no es el caso, pero creo que hay algo que sobresale, insisto, y tiene que ver con lo que hoy comunicó en conferencia de prensa Horacio Rodríguez Larreta. Ahora, me llama, o creo que es parte, un elemento fundamental del anuncio que tiene que ver con obligatorias prácticas laborales de estudiantes de colegio secundario a partir del año que viene en distintas empresas u organizaciones o el propio Estado. Insisto, prácticas laborales, pasantías, obligatorias no remuneradas. Y de tantas cosas que hay para decir de eso, que ahora vamos a avanzar un poquito, también lo vamos a tratar en algún momento del programa de manera, con una entrevista, hay algo que creo que dice un montón sobre el sentido verdadero de esto, que para algunas familias puede ser una verdadera preocupación, la inserción laboral, el desarrollo laboral de sus hijos y de sus hijas. Y tiene que ver con que fue una conferencia de prensa que nadie esperaba ni nadie vio venir, y que no tuvo la más mínima consulta con trabajadores y trabajadoras de la educación, con la comunidad educativa en general. Fue una conferencia sorpresiva en la que, entre otras cosas, Horacio Rodríguez Larreta decía esto. A partir del año que viene, todos los estudiantes del último año de la secundaria van a tener prácticas educativas en el mundo del trabajo que van a ser obligatorias. Van a ser en organizaciones, en empresas, van a ser parte de la cursada necesaria para aprobar. Por eso es que, como dije, lo vamos a extender a todas las escuelas de la ciudad, tanto públicas como privadas. Van a poder dirigir prácticas en el sector productivo, en el Estado, en el ámbito cultural, en el comunitario, en la educación superior, en el mundo científico académico. Les van a permitir generar, desarrollar nuevas capacidades, tomar decisiones con más autonomía, estimular la creatividad, el pensamiento crítico. O sea, tenemos que conectar a los chicos con el mundo, con las herramientas que les despierten su vocación para que puedan después elegir y construir su futuro en libertad. Les quiero pedir especialmente al sector productivo, a las empresas, a las ONGs, a las universidades que nos ayuden a impulsar este plan para que los chicos terminen la escuela con mejores experiencias. Bueno, muchas cosas y muchas aristas. En principio, y del modo en que Horacio Rodríguez Larreta lo cuenta, creo que hay un detalle importante, que es el pedido a las empresas para que colaboren. Ya es como un problemón, porque si efectivamente la formación para el mundo del trabajo, para los pibes y para las pibas, en contextos como en los que estamos, tiene que ser consensuado con las empresas o las empresas tienen que ayudar, ya me parece que es un problema muy serio. Porque en todo caso esto tiene que ser una decisión desde el Estado, a ver de qué manera se puede colaborar en un mundo efectivamente en crisis respecto de la generación de puestos de trabajo, con la robotización también, el reemplazo de trabajadores y trabajadoras tal cual los conocemos en las prácticas más rutinarias o en los movimientos más mecanizados. Bueno, ya que dependa de la colaboración y la buena predisposición de las empresas, me parece un problemón. Pero no es el único, no es el único. Quiero tomar dos o tres cosas que escuché de referentes sindicales de la Ciudad de Buenos Aires que me parecen oportunas para generar preguntas. Primero, Eduardo López, de CETERA y DEUTE, dijo, bueno, cualquier escuela técnica hoy que tiene una especialización forma para el mundo del trabajo. Eso no es nuevo y está legislado. Pero una cosa es una práctica profesionalizante coordinada por un profesor de la escuela, otra es ir a reemplazar de manera gratuita a un trabajador con un chico de 18 años que tiene que estar estudiando. A esto lo rechazamos y nos vamos a oponer. Además, Eduardo López recordó que hay un montón de situaciones que tienen que ver con la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires que son un gran pendiente. Por ejemplo, las 30.000 vacantes que no aparecen. Por ejemplo, los recortes educativos presupuestarios. Por ejemplo, lo que se recorta para las personas con discapacidad. De hecho, hoy había una radio abierta que no tuvo prácticamente cobertura por parte de la prensa, por esto del blindaje que tiene la RETA para las cosas que efectivamente hace en la Ciudad de Buenos Aires. Y que tiene, insisto, una deuda muy importante. Esta semana bajó el presupuesto educativo y está dejando sin escolaridad a jóvenes mayores de 22 años de las escuelas especiales. Esto lo recalcó también muy fuerte Eduardo López. Pero me pareció también interesante lo que dijo Jorge Adaro, de otro gremio. Entre otras cosas dice que es miserable que el gobierno aliente expectativas en las familias, sugiriendo que las prácticas laborales van a mejorar las condiciones para que los estudiantes consigan trabajo. El mercado laboral es esquivo fundamentalmente para la juventud y más aún para los jóvenes de los sectores populares. Estas prácticas laborales del modelo RAPI van a ser un enorme negocio para las empresas que tendrán 30.000 pibes asegurando sus ganancias a cambio de una palmadita en el hombro. Lo que señala Adaro es que efectivamente hay una preocupación en la ciudadanía. Es decir, lo que la RETA dice conecta con una preocupación genuina de nuestra comunidad, que es frente al escenario de empleo precarizado o directamente de la no generación de empleo, por razones que tienen que ver también con los modelos de país que se han aplicado en los últimos años y que están en contraposición y peleando en disputa con otros, frente a esa genuina preocupación aparece esto no debatido, no consensuado, no claro, pero que además uno tiene todo el derecho a pensar que esconde ese modelo de fomento de la precarización laboral, no de la formación de ciudadanía crítica para ver cómo hay que cambiar el mundo, para generar mejores puestos de empleo, sino para cubrir esa demanda de mano de obra precarizada a partir de la necesidad, sobre todo de los sectores populares. El otro elemento que hay que tener en cuenta, alguien puede estar escuchando esto desde otro punto de nuestro país, y dice, bueno, otra vez el porteño centrismo, otra vez lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires dominando toda la escena, ojalá la dominara, porque no está en los medios esto, ¿no? Y temo decirles que se equivocan, temo decirles que se equivocan, porque este es el modelo educativo, lo que de manera planificada, este sector de la política argentina, el segundo espacio político más importante y con chances muy grandes de volver a gobernar en el 2023, esta es su planificación educativa, esta es la respuesta que nos tenemos que hacer todo el tiempo, permanentemente, ¿para qué mandamos los pibes a la escuela? ¿Cuál es el sentido de la educación? Y si no me creen, repasemos brevemente lo que un ministro de Educación de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, dijo, frente a un auditorio muy parecido al que la RETA le hablaba en el anuncio, porque esto lo dijo también, más allá de la conferencia de hoy, en la conferencia de la Unión Industrial Argentina, es decir, hablándole a empresarios, y esto decía en su momento, cuando ocupaba el cargo del ministro de Educación, Esteban Bullrich. El problema es que nosotros tenemos que educar a los niños y niñas del sistema educativo argentino para que hagan dos cosas, o sean los que crean esos empleos, que generan empleo, o crear argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla, de entender que no saber lo que viene es un valor. Pero yo cuando me paro acá delante hoy, yo no me paro como ministro de Educación, me paro como gerente de Recursos Humanos. Eso es lo que soy para ustedes. Paréntesis, hoy es una jornada muy especial, porque Esteban Bullrich, quien fuera ministro de Educación y actual senador, sufre de una enfermedad tremenda, degenerativa, ELA es la enfermedad. Hoy se despidió de la bancada, dijo que no podía asumir esa responsabilidad. Siempre lo dijimos, acompañamos a Esteban Bullrich en su padecimiento, a su familia, le decíamos lo mejor, ojalá pueda darle la pelea digna. Él dijo una cosa muy interesante, no me define la enfermedad, me define como yo le doy pelea a esa enfermedad. Ojalá que lo haga de esa manera digna y que tenga el acompañamiento que necesita. Dicho esto, no es por Esteban Bullrich, es porque él expresaba en lo que acabamos de escuchar la política educativa del gobierno de Mauricio Macri, que es la misma, de vuelta, no hay halcones, no hay palomas, es la misma que plantea Horacio Rodríguez Larreta. Larreta y Macri y Vidal y Bullrich son lo mismo en estos términos. Después la ciudadanía argentina puede elegirlo, pero son ese mismo proyecto de país y ese mismo proyecto educativo. Y lo que Esteban Bullrich decía, hace no mucho tiempo atrás, es esto que acabamos de escuchar, que por ahí hoy nos resuena de una manera tremenda. Tienen que acostumbrarse a vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Tienen que acostumbrarse a vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Y fíjense cosas que pasan desapercibidas. Hay que formar a nuestros pibes y nuestras pibas para dos cosas, o para que sean los que generan el empleo, o para que vivan en la incertidumbre y disfrutarlo. Lucha de clases. Hay quienes serán patrón, hay quienes serán patronal, y tendrán que también en la incertidumbre ver cómo generan puestos de trabajo y qué características, y hay quienes tendrán que ser parte de la clase laburante, pero es a incertidumbre. Si la política no puede transformar las crisis de generación de empleo por las transformaciones lógicas de la tecnología y muchas otras cosas, si no puede transformarla para que eso se vuelva en una vida más solidaria, más equitativa, de menos cantidad de horas de trabajo, pero por misma remuneración, estamos fritos. Estamos fritos. Y después el otro, la otra parte. No estoy acá, le decía a los empresarios. Como ministro de Educación estoy como gerente de Recursos Humanos. Es una confesión. Es la confesión de la verdadera intención de lo que hoy, además con el eufemismo de secundaria del futuro, plantea Horacio Rodríguez Larreta. Porque eventualmente, ¿por qué no se puede, en todo caso, coordinarlo de otra manera y hacer un año más de esas pasantías, si vos querés? No resuelve, porque el objetivo de precarización laboral está. Pero ¿por qué sacarle un año de formación si es que cada día vale? Si es que cada día vale. ¿Por qué sacás un año? ¿Con qué estudios? ¿Basado en qué experiencias? Le sacás un año de formación de escuela secundaria para mandarlos a que algún empresario le palme el hombro y le diga, gracias, pibe, aprendiste un montón. Anda para casa. Esto que hoy denunció Larreta y que no va a tener la cobertura que corresponde en la prensa hegemónica, ¿les guste o no les guste la frase? En la prensa hegemónica, que le cubre las espaldas, que no le repregunta, que no hurga, que no le exige, que no le demanda, esto que no va a tener en este lugar es una cosa muy grave. Y es la clara evidencia de que a pesar de las internas son parte de un mismo proyecto de país. Por eso yo les decía, la verdad es que no me espantan las internas, ni siquiera me interesan. Me interesarán cuando se discutan distintos modelos de país dentro de un arco político, de una coalición, entonces ahí sí será interesante prestar atención. Por lo demás, es la manera de juntar fuerzas para imponer este tipo de políticas. Y si no las abordamos como corresponde, ahí sí tendremos un problema muy grande, porque la incertidumbre llegará para quedarse, y si la incertidumbre reina es porque la política ha quedado de lado, porque la política fracasó. Bueno, así teníamos ganas de arrancar hoy, que vuelvan, después nos vamos a ocupar de esto en la segunda hora del programa, pero frente al silencio atroz, con muy pocas excepciones, frente al silencio atroz, es nuestra responsabilidad poner este tema de esta manera, y en el rol que tienen en general las aperturas de nuestro programa. Que vuelvan las ideas. No dejes de suscribirte a Muy Poliquizado y activá la campanita para no perderte ninguna entrevista o editorial. Y de paso, te contamos que podés aportar a este proyecto con una colaboración mensual. Entrá al link de la descripción y sé parte de la comunidad de aportantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!